¡Bienvenida Mariela a la que podría ser tu primera y última cena! ¡Qué fea sensación pensar que puede ser la última vez que voy a ver a mis compañeros, que voy a estar sentada en esta mesa! Bien. Gracias, Jacob. Gracias. Bueno, pruébalo, cómelo y cuéntanos qué tal consideras que te ha quedado, Mariela. Me gusta bastante. Para ser la primera vez, creo... No, la primera vez que lo pruebo, pero se siente bastante el maní, el bizcocho está bien hecho. El frosting lo hizo Josi, ¿eh? Sí, y el frosting está buenísimo. No sé, yo siento que no les gusta. Tengo nervios. ¿Crees que va a ser suficiente ese postre para que tú te salves y uno de tus compañeros se vaya para siempre de esta competencia? No lo sé, pero me dan mucha pena esas palabras, el para siempre. ¿Estás orgullosa? Yo me siento orgullosa de lo que he hecho, porque como te digo, es la primera vez que he preparado un postre. No tiene idea de cómo hacerlo, pero ahora ya, y creo que es un postre rico, bien nutritivo, y que sí lo podría hacer a mis hijos y creo que se lo voy a hacer en casa. Muy bien, Mariela, muchas gracias, buena suerte. Vaya duro trabajo el que te tocó el día de hoy, ¿eh? Y ahora llegó el momento de la última cena. Espero salir vivo de esta. Salió todo espectacular. Creo que lo he hecho bien. Santi, querido, ¿cómo te has sentido con la preparación de este postre? Yo creía que lo tenía todo controlado, hasta que, gracias a Dios, Nelly pasó por la estación y me dijo que se me había secado. Me gusta la fusión de la fruta con el maní. No la había probado nunca. Me gusta, y creo que el queque no está duro, está blandito. ¿Qué estará pensando el jurado? ¿Le gustará? ¿No le gustará? ¿Me salvaré? ¿No me salvaré? ¿Crees que va a ser suficiente para que puedas pasar gracias a este plato? No sé cómo estarán el resto de los platos. Sé cómo me fue en el primero, que entre tres quedé en la mitad. No sé ahora cómo irá todo. Siento que en los días atrás, tanto en los episodios anteriores que se iba salvando uno, creo que lo hice muy bien y creo que siempre me faltó solo nada para haberme salvado. Siempre me he quedado a la puerta, a la puerta de él. Y bueno, no tuve la suerte, por eso estoy esta noche acá. Pero sí tengo la sensación de que de las personas que están ahí fuera y de las personas que han pasado, culinariamente hablando, no estoy lejos de ellos. Ni me considero peor que ellos. Quiero pasar a la ronda final y estoy a solo un programa, a solo una eliminación. Así que agárrense que queda Santi para rato. Ay, Dios mío, Santo, por favor, que esta no sea mi última cena. Yo quiero seguir en la etapa final. Bien, Josi, prueba tu plato y cuéntanos qué tal consideras que te ha quedado tu postre. A ver. Está bien rico, me gusta mucho. Jamás había probado como un frosting de crema de maní. Normalmente los que hago yo o hacía era con crema pastelera sin necesidad de, con leche, leche condensada a veces, pero no con crema de maní y está muy rico. Me gusta mucho. ¿Estás contento con el resultado? Sí. Me hubiera gustado que quede como más compacto para que no se rompa, pero creo que es por tema también de tamaño de los discos. ¿Qué crees que están pensando nuestros jurados ahora que están probando tu postre? Nada, que está rico y el frosting me salió muy bueno. Eso me gustó muchísimo. Que el frosting está como para comerlo con frutas sola o con cualquier cosa. Está muy rico. ¿Crees que va a ser suficiente ese postre para que te salves y uno de tus compañeros se vaya de esta competencia para siempre a puertas de la semana final del granche famoso? Bien, queridos jurados, ¿estamos? Estamos. Bien, Josi, buena suerte. Gracias, gracias, jurados. Gracias. Mira, difícil noche, un postre complicado, no tanto por la preparación, sino porque tiene el difícil desafío para mí de balancear la cantidad de grasa que tiene el postre. Es un postre untuoso, es un postre ultra rich, como dicen los gringos, y el secreto está en la sal y la acidez para mí, para que tú puedas comer nuevamente. En ese sentido voy a direccionar mi guapa. A mí me ha pasado que no he encontrado fresa en la parte de adentro de alguno de los postres. Eso me complica también porque no balancea la cantidad de frosting con el... Relleno. Con el relleno, con la fruta. Por otro lado, hay otros que no han tenido muy buena arquitectura, se han... Bueno, casi todos se han desarmado, pero hay algunos que han cuajado mucho mejor y han sido más fáciles de servir. La verdad que para mí es bastante complicado, no sé qué piensas. Hay que escoger al que vamos a eliminar, ¿no? Porque que se quedan dos, se va uno. Entonces a mí me ha tocado uno con el bizcochuelo crudo y solamente dos láminas de plátano en mi porción. ¿Crudo? Crudo. Entonces, ante eso, esa es la... mi decisión. ¿Sí? ¿Me tocó crudo? Bueno. Bien, participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que deberá de abandonar esta cocina para siempre a puertas de la semana final de esta competencia. Ha sido una decisión sumamente difícil. Ha sido realmente complicado tomar esta decisión. Porque todos han hecho un gran trabajo, señores. Antes de conocer el nombre de los dos salvados, de las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia e irán directamente a la semana final del gran chef famosos y el nombre de la persona que abandonará la competencia, Nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Queridos jurados, adelante. Señor Lesmes, usted es verdaderamente un luchador. Pero faltó en el momento final colocar un poco más de acidez a través de las fresas. Eso hubiera hecho que los siguientes bocados fueran del todo comestibles. Josi, excelente frost. Hay que tener cuidado en el armado de los postres porque casi se te desarma todo al momento de servir. Así que mucho cuidado también con el trabajo manual y técnico. Mariela, buenos sabores. El frosting estaba bueno, el bizcochuelo bien. Pero creo que, como te lo he dicho antes, creo que puedes dar mucho más en la decoración. La receta hablaba de una decoración intercalada de frutas. Literal decía intercalado. Y tú has intercalado capas de frutas, no las frutas como tal. Y creo que si hubieras hecho ese intercalado de frutas, fresas, plátano, fresas, plátano, por todo lado, se habría visto como un damero mucho más bonito y mucho más interesante de evaluar. Bien, después de las gentiles palabras de nuestros jurados, es momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Persona que avanzará directamente a la semana final, a la ronda final de esta competencia. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de esa persona. Señor Peláez, esta ha sido la decisión en la que el jurado ha tenido menos acuerdo de todas. Por si acaso. La primera persona que se salva esta noche es... Mariela Zanetti. Participante Zanetti, felicitaciones. Usted está oficialmente salvada y avanza a la semana final de esta competencia. ¡Gracias, gracias! Este triunfo va para mi familia. Los amo. Bien, Santi Lesmes y Josi Martínez, Josi Martínez y Santi Lesmes. Uno de ustedes acompañará a Mariela Zanetti a la ronda final de esta competencia. Y el otro abandonará esta cocina para siempre. Antes de conocer el nombre de quién se queda y quién se va, quiero decirles a ambos que ha sido un verdadero honor para mí ser parte de esta temporada y haber compartido esta temporada con ustedes dos. Me han hecho realmente feliz. Ha sido maravilloso tenerlos en esta cocina y nos hemos divertido muchísimo. Estaré eternamente agradecido por eso y estoy seguro que el público peruano y todos los que hemos sido parte de esta temporada estaremos sumamente agradecidos con ambos. Luzes de eliminación, señores, por favor. Bien, queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la persona que será eliminada para siempre de esta competencia. La persona que no nombre, nuestra jurado Rossinelli, acompañará a Mariela Zanetti a la ronda final del Grand Chef Famosos. Jurado Rossinelli, adelante. Con muchísima pena, de verdad que es una de las decisiones más difíciles y, como dice Javier, no hemos estado para nada de acuerdo los tres. En esta ocasión hemos necesitado bastante tiempo para deliberar porque, en verdad, los tres son grandes competidores. Pero tenemos que seguir avanzando en la competencia. Abandona la competencia de manera permanente esta noche. Santi. Santi Lesmes, querido amigo, hasta aquí llegamos. Ha sido un verdadero honor tenerte aquí en esta cocina. Realmente muchas gracias por haber compartido con todos nosotros. Te vamos a extrañar mucho, amigo. Muchas gracias. Santi, amigo, me encantó haber compartido toda esta temporada contigo. A pesar de las rencillas, de los dimes y diretes, creo que nos hemos divertido. Ha sido una experiencia única. Me invitaron a la primera temporada, a la segunda. No podía ir en esta tercera y me arrepiento de no haber estado en la primera o en la segunda, pero bueno, siempre dicen que hay una tercera. Ya como dicen que uno tiene suerte en la vida cuando encuentra una persona y se convierte en tu mentor, se convierte en tu sensei, se convierte en tu maestro. Y eso es una bendición. Yo llegué a este programa con un maestro y con un sensei, pero me voy de acá con dos. Muchísimas gracias por todo. Nelly, es increíble cómo solo se tarda cinco minutos en conversar contigo, en conocerte y ya quererte. Es un don que tiene y de verdad te lo agradezco. Has conseguido que toda mi familia te ame, te adore y quiera conocerte sin conocerte. Y lo único que puedo decirte es que te quiero. Yo también. Gracias, Macías. Hay veces en la vida que el tiempo o la vida te pone una persona en el camino y hay veces que te ponen una persona y la conoces y tienes la sensación de que no quieres que esa persona desaparezca nunca de tu vida. Y esa es la sensación que tengo contigo. Espero que no desaparezcas nunca de mi vida. Gracias, Javier. Y Peláez. Llevo ocho años trabajando en televisión, llevo viéndote tres meses y me he dado cuenta de que me falta mucho por aprender. Gracias por llegar a la televisión, gracias por ser mi amigo. Te quiero mucho, amigo. Gracias. Gracias, Santi. Santi, te deseo lo mejor. Tú sabes que eres una persona increíble, bien en el fondo. Te lo mereces muchísimo y espero verte muy prontito. Santi, en el tiempo que te he visto en esta cocina, te he visto evolucionar, he probado sabores tuyos elegantes, bien hechos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste ahí adentro, de que tú te vas de acá, sin ser menos que ninguno de los que están acá, ni de los que están pasados, ni los que están posiblemente a punto de llegar a ser el gran chef de esta temporada. Te felicito, has evolucionado en la cocina, te has mostrado, has mostrado tu lado humano, has mostrado lo amigo que eres con los demás, eres un payaso, nos haces reír a todos, eres un payaso en el mejor sentido de la palabra. Y te agradezco por esa amistad que hemos formado en el camino y en verdad te deseo lo mejor, Santi. Bueno, como se lo digo a algunas personas, has ganado un amigo cocinero para siempre. Muchas gracias. Santi, de verdad, aparte de todos tus platos, de todo lo que has crecido culinariamente hablando, lo que más me alegra de que hayas aceptado esa propuesta que te han hecho, es que la gente y yo y nosotros hayamos podido conocer ese lado humano tan bonito que tienes detrás de ese personaje duro, que es totalmente un personaje, porque el que habla contigo por unos minutos o en los pasillos o te conocemos acá, sabemos que detrás de eso hay un corazón de un niño, hay un corazón noble, un corazón de oro, un papá maravilloso. Yo también te quiero. Señor Lesmes, yo entré a la televisión para aprender justamente de gente como usted. Y usted es un animal televisivo, ha venido acá a mostrar una capa más de complejidad, un currículum ya increíble. Es como una universidad de la televisión caminando. Y ahora se supone que yo tengo que decir unas palabras muy lindas que la gente debería recordar, pero después de lo que usted ha hecho acá esta noche yéndose ahora, probablemente sea la cosa más linda que me han dicho en mucho tiempo. Y le quiero agradecer porque yo no creo que me va a ir a ningún lado. El que se está yendo es usted, pero nos vemos más tarde para darnos un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Santi, querido. Gracias por mostrarnos a ese Santi que poca gente conoce, de verdad. Me siento realmente afortunado de haber conocido a ese Santi que poca gente conoce y que es realmente maravilloso. Gracias por habernos mostrado esa parte de ti y por haber compartido con todo el público peruano también algo de esa partecita que hemos sido tremendamente afortunados de ver. Fuerte aplauso, señores. Esta siempre será tu casa, amigo. Nos vemos en los pasillos. Me voy. Triste y contento. Triste porque no quiero abandonar la competencia. Y contento porque creo que he dado lo mejor de mí. Creo que he estado a la altura y creo que he hecho un buen programa. Así que desde acá lo único que me queda es dar gracias a todos. Tiene la respuesta en la segunda parte. Tiene la respuesta. Gracias.